Hola compañeros, nos encontramos desde el Parque Simón Bolívar, donde a esta hora está a punto de iniciar la caminata, donde todos los barranqueros van a marchar para pedir la liberación del papá del futbolista Luis Díaz, Mane Díaz, como lo conocen cariñosamente en la tierra amable Barrancas. Bueno, aquí nos encontramos toda la comunidad barranquera exigiéndole a los captores de Mane Díaz que le den libertad, porque es pieza fundamental para su familia y para nuestros amigos y la población en general. Barranqueros, estamos aquí presentes para que nos liberen a nuestro amigo Mane Díaz. ¡Libérenlo ya! Solo le pedimos que así como todo el pueblo clama que lo suelten, nosotros como familia mucho más. Deseamos que nuestro hermano esté en casa. No es fácil. Gracias a todos por su presencia, gracias por su apoyo, muchas gracias le da a la familia Díaz, Marulanda. A esta hora ha finalizado esta marcha con una pelatón en la casa de los familiares de Mane Díaz. El pueblo de Barrancas sigue conservado y esperando el pronto regreso de este gran líder del deporte al seno de su hogar. Señal de la mañana conectado con Colombia. Y a propósito del defensor del pueblo, Carlos Camargo anunció la disposición de todos los canales humanitarios de la entidad para facilitar la liberación del padre de Luis Díaz. Escuchemos. Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el llamado a los captores del padre de nuestro querido futbolista Luis Díaz. Respeten su integridad y su vida. Y también les hacemos otro llamado. Pónganse en contacto con nuestros equipos de defensores regionales para encontrar una ruta que permita su pronta liberación sano y salvo. Ponemos a disposición toda nuestra capacidad institucional y nuestra experiencia de mediación para que a través de nuestros canales humanitarios se pueda lograr muy rápidamente que el señor Luis Manuel Díaz regrese al seno de su familia. Ya tenemos a nuestros equipos de las regionales de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Ocaña y Magdalena adelantando las debidas indagaciones en el territorio con el fin de quienes tengan en su poder al padre de Lucho Díaz establezcan un contacto humanitario que facilite su regreso.